Podéis fijaros también corporalmente en mí, ¿vale? Ok, vale, empezamos por aquí, nombre salto. ¿Estamos? Silencio, todos atentos. No, no, no lo contamos. Estamos al logro de lo que está pasando en cada momento. Atención al resultado. No lo contamos. Finalmente. No es ese el tipo de... ¿Vale? El ejercicio es estar. Atención de qué le toca a cada compañero. Así cuando viene a nosotros, vamos a ver lo que nos toca. Atención. Atención grupal. ¿Vale? Silencio. ¡Vamos allá! No, hombre salto. Albert. Tomás. Juan. Ya. Estela. Elena. Alonso. Juan. Salada. Salada. Salada.